Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban con capura y también hierba mala Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar pa' Tijuana Correte desde las carreteras a las monjas no la revisaba Tal vez era respeto al convento pero ellos no se lo imaginaban Eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la praga pasaba El agente que estaba de turno en aquella inspección de logales Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían y que traiban dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que usted de la troca son tecitos y leche de polvo Destinado a los huerfanitos y si usted no lo cree pues mi modo Y con el jefe de los federales voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpen manitas pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína Y con un gusto de burla en la frente se arrimó y le dijo a las monjitas Ya toco los huerfanitos ya no van a tomar su lechita Ahora díganme como se llama si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana la otra dijo me llamo Sorpresa Y alzaron el hábito un tiempo y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales y se fueron en sus camionetas En Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento Una cosa si les aseguro que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están bien pesadas y que viven aquí en Sacramento De Durango salieron dos monjas a las dos o tres de la mañana